Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Quiroga critica la tardanza de la CIDH sobre medidas cautelares a Añez. ¿Por qué demora? El pasado 10 de septiembre, el gobierno entregó a la entidad internacional la información solicitada y desde entonces espera un pronunciamiento oficial. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Vamos de seguro con toda esta información en viaje en vuelo. El expresidente Jorge Tuto Quiroga criticó este miércoles la demora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en cuanto a su posicionamiento sobre medidas cautelares para la exmandataria interina Gianni Añez. El pasado 10 de septiembre, el gobierno entregó a la entidad internacional la información solicitada y desde entonces espera el pronunciamiento oficial. Hace varias semanas, la CIDH recibió petición de medidas cautelares para Gianni Añez. La comisión escuchó, recibió toda la información requerida y aún no se pronuncia. Ya pasó, es la 21 en México. ¿Qué espera la CIDH? ¿Por qué demora? Es hora que Tania Rehanun, secretaria ejecutiva de la CIDH, tomé posición, escribió Quiroga en su cuenta de Twitter. Juan Carlos Gutiérrez solicitó al organismo internacional que otorgue medidas cautelares de protección a favor de Añez al considerar que tendría diferentes padecimientos físicos y mentales que pueden no estar siendo bien atendidos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones que es hasta el final de este video porque hay información muy importante para usted. En respuesta, la CIDH pidió al gobierno que informe sobre las condiciones de salud de la exmandataria, tanto física como mental, el acceso a la atención médica dentro y fuera de la cárcel, las medidas que se le concedió para la protección de derechos, documentación sobre disposiciones administrativas o judiciales y las condiciones de reclusión actuales. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hemos presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir, como usted muy bien lo ha señalado, medidas cautelares en favor de la expresidenta Janine Añez. Y indiscutiblemente el fundamento está soportado esencialmente por informes médicos, múltiples informes médicos que certifican un deterioro progresivo y grave de su estado de salud y la necesidad de establecer medidas eficientes para garantizar su derecho a la vida y también su derecho a la protección, a su integridad personal, que implica también su integridad física, mental y moral, que han estado afectadas como consecuencia de la forma en que ha sido privada de su libertad. Y en efecto, pues es lo que se pretende a través de esta medida cautelar, que el Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene el deber ante los organismos internacionales de garantizar esos derechos fundamentales de Janine Añez, así como de cualquier ciudadano o ciudadana que se encuentre en prisión, lo haga de manera eficiente, lo haga de manera en sintonía con los establecidos, los pactos internacionales internacionales de la materia. Y precisamente en este caso, la presidenta Añez necesita inexorablemente la atención integral de un grupo de médicos y una atención que esté dirigida no a mantenerla estable en los términos como se ha señalado, ¿no? Esta atención tiene que estar dirigida a su curación, a su tratamiento por un grupo multidisciplinar de especialistas de la medicina, y las características de su padecimiento consideramos que sólo pueden ser atendidas a cabalidad resueltas, a cabalidad y curadas a cabalidad mediante un tratamiento médico en forma extracarcelaria. Abogado Gutiérrez, ¿la demanda apunta a que ella consiga la libertad condicional bajo arresto domiciliario o a que consiga atención de salud, para tratar de tenerlo claro? La demanda apunta a preservar su derecho a la vida y su derecho a la integridad personal. Una, el derecho que han sido conculcados por el estado plurinacional de Bolivia. Por las condiciones en las que se encuentran las recomendaciones de índole médico, ese tratamiento sólo puede surtir un efecto eficiente si se materializa en forma extracarcelaria, por múltiples alternativas que la legislación procesal penal boliviana le permite, desde un internamiento médico hasta una reclusión domiciliaria o cualquier tipo de alternativa que le permita el restablecimiento de su salud como un elemento fundamental y de alguna manera darle continuidad a este procedimiento, a estos procedimientos penales que se han realizado en su contra, con todas las garantías de que la expresidenta va a asistir y va a cumplir con sus compromisos procedimentales, así también como lo han manifestado sus abogados defensores. Como usted informaba, la demanda fue presentada hace prácticamente un mes. ¿Es habitual que la espera sea duradera, dure por lo menos un mes, un poco más? ¿Qué se espera en cuanto a la duración de la espera en función de la experiencia internacional? Sí. Este asunto ha tenido la particularidad que de inmediato la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició el trámite, le corrió traslado al Estado de Bolivia y el Estado de Bolivia pidió una extensión del tiempo para responder y esa prórroga que ha pedido le fue otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a lo cual no hicimos objeción. Y finalmente el Estado de Bolivia, a través de su procurador general, presentó sus argumentos en los cuales se ha pretendido minimizar el estado de salud del expresidente Áñez y esos argumentos a su vez fueron debidamente contestados y ejercimos opinión a esa oposición, a esos planteamientos con base a la verdad, con base a la realidad de lo que estaba padeciendo Yanine Áñez en este momento. Y en definitiva, pues hay un cúmulo importante de información que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que ponderar, tiene que analizar, hay un hay un pronunciamiento que tiene que desarrollarse, estructurarse bajo los parámetros de los precedentes que tiene la la propia CIDH. Y estamos a la espera que en cualquier momento pueda producirse el pronunciamiento, tal vez esta semana o la otra. Pero no hay una manera de precisar con exactitud cuando se va a emitir. Lo importante es que sea un pronunciamiento que esté dirigido a tutelar, a garantizar de manera efectiva los derechos de Yanine Áñez, que ya han sido suficientemente conculcados luego de sus seis meses de dura prisión. Bueno, evidentemente el procurador de Bolivia anunció ya la respuesta al pedido de informe de la CIDH y pedía dejar sin efecto la solicitud de medidas cautelares con una serie de argumentos expuestos. Ustedes refutaron, replicaron ese informe, es lo que acabamos de entender. A partir de ahora el gobierno también puede contrarrestar o contrarreplicar o ya estaría cerrado este proceso de recolección de información. Está completamente cerrado. Recuerde usted que nuestra refutación a ese pedido, a esa argumentación del procurador se hizo con base a los argumentos que él realizó en forma pública, quien procedió a darle lectura a sus argumentos, en condiciones que nos permitió a nosotros tener la información suficiente para poderlos rebatir y refutar punto por punto. En todo caso, pues esto no es un procedimiento que contemple la necesaria réplica y contrarreplica. Es un procedimiento que ya está culminado en su etapa de sustanciación y que urge realmente obtener una decisión por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es que uno de los aspectos que quiero destacar allí es cuando el señor procurador de Bolivia pretende minimizar el estado de salud ya ese hecho de manera autónoma ya constituye un elemento que afecta a la salud. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.